...de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves está en acción con soluciones para alcanzar sus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bueno, efectivamente, esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Miren, para nuestro programa Gerencia para Todos, es muy importante usted, todos ustedes, las familias, los trabajadores, los estudiantes. Todos somos muy importantes para el desarrollo de nuestro país. Nuestro programa Radial y Televisivo Gerencia para Todos, desde el año 2006, está a tu servicio para transmitir ideas innovadoras y ventajas de comunicación que contribuyan a tu éxito. Nuestro programa Gerencia para Todos, Radial y Televisivo, promueve el cambio productivo en la vida personal y profesional de todos, impulsando los valores humanos para que todos puedan aplicar la gerencia en sus vidas, solucionar problemas y alcanzar objetivos. Con una plataforma multimedia de eventos, televisión, circuitos radiales, prensa, web, teléfonos inteligentes y redes sociales, suministramos información productiva a estudiantes, trabajadores, gerentes, emprendedores y familias, basados en una red multialiados formada por universidades, centros gerenciales, gremios profesionales, expertos nacionales e internacionales, demostrando que la gerencia sí es accesible a todos. Por eso, les invitamos a seguir con nosotros, participando en nuestros programas y eventos. Hoy quiero conversar sobre el tema de la máquina financiera y cómo promover, desde cualquier punto de la vida económica de cualquier persona, su propia máquina financiera, para que todos tengamos múltiples fuentes de ingresos. Es muy importante determinar quién eres, cuál es el valor que quieres, qué metas quieres alcanzar y actuar venciendo el miedo. No quedarnos en el deseo, sino actuar. Nuestra fuerza es superior a los problemas y obstáculos. Así que, si quieres ser emprendedor, síguenos en arroba gerenciaparatodos en todas las redes sociales. Esto es Gerencia para Todos. Autonomía y productividad.